¡Hola hermosas! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez más aquí a mi casita Como pudieron ver en el título del vídeo, hoy les traigo un vídeo de outfit Tengo unas chicas hermosas por aquí que anís a videitos de outfit, anís a videitos de outfit Pues hoy les voy a estar complaciendo, estos videitos a mí me encantan y también sé que a ustedes también Yo les voy a estar hoy combinando esa falda con diferentes otras piezas, sea de arriba y sea accesorio Espero que les guste y se deje así, dime cuál fue tu outfit favorito aquí en los comentarios Que yo lo voy a estar leyendo y se lo voy a estar respondiendo También recuerda que si eres nuevo por aquí me dejas todo tu apoyo suscribiéndote, compartiendo, comentando Dejándome esa manita arriba y quedaste hasta el final del vídeo Mi hermosa, la pieza base en este vídeo de outfit es esta falda súper bonita Aclararle que la estuve planchando pero se estruja de nada Voy a estar mostrando, es como voy a estar combinando esta falda con esta hermosa camisa Sí chicas, esta camisa está divina, es casi la misma tela, para decir la misma que la falda Y me gusta esto como para una salidita así, una boda, una salida de un restaurante fino Particularmente yo lo usaría así, esta camisa es de Sara, se las compartí en un blog Me encanta usarla así, fajadita, la falda y tacón Yo lo voy a estar dejando el videito por aquí como yo lo estuve combinando A mí me encantó, fue una de mis preferidas Yo soy así de vestirme como que vamos a decir como que formal Es que me gusta, ustedes me ven aquí en el diario, sí Pero yo, esto es mi tipo de ropa, yo lo usaría el día entero Así bien bonita, femenina, sencilla, hermosa, divina Ya les digo, me encantó Y espero que ustedes también Igual todos los links de las piezas que voy a estar usando, de la falda Y de todos los otros complementos, se los voy a estar dejando en la cajita de descripción El siguiente es con este, no es un crop top, pero es corto Pero ya les digo, está por debajo del ombligo, no es tan corto Miren qué bonito está, igual también se los compartí en un blog Es así, manga larga Miren por aquí como lo estuve combinando también Yo creo que todos fueron mis preferidos Definitivamente, esta soy yo Es como lo estoy combinando, es como me gusta Ya les digo, está súper bonito Para una salida con nuestras amigas Unas salidas así de, vámonos chicas A sentarnos, a tomar, a platicar A darles el chisme, a darles el chisme Bueno, ¿qué les parece? A mí me encantó, igual que el anterior Este me encantó Entonces le traigo esta combinación con botas Sí, con botas también se usan las faldas largas A mí me encanta Yo tengo un librito por ahí que me estuve comprando en Dior Y vi una falda así larga con pullover y botas Quedó espectacular A mí me encantó Y yo se las traje también en el día de hoy Hay muchas chicas que no les gustan este estilo de faldas con botas Las faldas largas quedan hermosas Mis chicas Con botas tienen que probarlo Tienen que atreverse Si ven algo que le guste y quieren recrearlo Háganlo Sin pena, sin miedo al éxito Háganlo Porque déjeme decirte que yo también era una de esas niñas Que decía Faldas largas con botas Pero no, mis chicas Se ven espectacular A mí me encantan Y con estas botas rojas resaltó el outfit con el top Igual te puedes poner con un pullover Con una camisa roja Estas botas y estas faldas Quedó hermoso Atrévete a cambiar A combinar cosas Ahora viene la moda de esa de muchos colores De naranja con verde También me encanta Pero tú, si eres una chica que De colores así como que neutro Está bien, no pasa nada Pero también atrévete a cambiar Para que veas que bonita te ves Das un cambio Te ves radiante Hermosa Divina Ya le digo Me encantó Como quedó combinada Estas botas No son tan largas Y el tacón es bien pequeñito Pero igual con esas botas largas También se ven espectacular Se ven hermosas Uno de los outfits Se los estuve combinando Con esta cartera súper hermosa Que ahora se están usando así Con el asa súper gorda Esta está hermosa Tiene un color súper potente Es igual, mire Que esta blusita que traigo Ahora es Guess Y la estuve comprando Hace como uno o dos años En dealer Y en oferta Me encantó Y queda súper bonito Por último Te lo estuve combinando Con este pullover Este pullover también Es Fashion Nova Es en la talla S Porque es un pullover Como que queda Oversight Creo que se pronuncia así Es bien largo Queda hermosa Yo lo estuve combinando Con unos tenis También para mis chicas Que no les gustan Los zapatos altos También aquí Hay de todo tipo Con botas Zapato alto Zapato bajito Elegante Deportivo Aquí hay para todos Los gustos Pullover fue un pedido Que estuve haciendo En Fashion Nova De parte de arriba Como de blusa De todo Así bonita Sencilla Para ustedes Mis chicas Se lo traigo Próximamente Al canal Ya voy a estar Dejando el videito Por aquí Si te gustó Déjamelo en los comentarios Si quieres ver Otro contenido Aquí en este canal También déjamelo Cuál fue tu outfit favorito Recuerda dejarme Esa manita arriba Comentar Compartir Y nos vemos En un próximo video Bye bye